Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Luis Muriel es tendencia en Italia. El colombiano en las últimas fechas con Atalanta ha marcado unos golazos, despertando el interés de un club histórico. Además, hay un pretendiente desde Sudamérica. Cabe mencionar que el próximo mes Muriel puede negociar con cualquier club del mundo sin ningún problema, ya que solo tiene contrato hasta junio del 2024. Por lo que se sabe, desde Italia, Atalanta no renovaría su contrato y el propio jugador quiere cambiar de equipo. En las últimas horas, la prensa local filtró que el Inter, donde está cuadrado, quiere recuperar la carrera del colombiano y con sus goles demostró que todavía tiene mucho potencial. Solo falta un poco más de apoyo y compromiso. La posible salida de Alexis Sánchez por bajo rendimiento impulsó al club a buscar un reemplazo en esta ventana de transferencias. Muriel entra en carpeta, pero no sería la única opción. Por otro lado, el periodista Hernán Castillo comentó que River Plate le sigue el rastro al delantero. Sin embargo, regresar a Sudamérica no sería opción para Muriel. Quiere seguir en una liga top de Europa y ganar en euros. Solo que a esperar cómo avanzan las posibles negociaciones. Hablando de otros temas, Jurgen Klopp lanza contundente mensaje sobre la noticia de la Superliga, donde el Tribunal de Justicia Europeo falló a favor de la competencia. Eso dijo el entrenador de Liverpool. Me gusta que entendamos un poco que la UEFA y otras federaciones no pueden hacer simplemente lo que quieran y que tenemos que hablar. Más competiciones y más partidos y nadie dice nada. Me gusta que haya un poco de movimiento, pero mi opinión respecto a la Superliga es la misma. Otros equipos de la Premier League estarían en desacuerdo con la Superliga, ya que son demasiados partidos y competencias al mismo tiempo. Eso podría perjudicar demasiado a los jugadores. La FIFA y UEFA están haciendo todo lo posible para convencer a los clubes de no participar en dicho torneo. Si los equipos de la Premier no participan en la Superliga, perderían mucho impulso. La competencia beneficia a todos y solo que a esperar cómo avanza el proyecto de Florentino Pérez. Cambiando de tema, Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, sorprendió a todos con un doblete de golazos en un partido amistoso contra el Barcelona, donde el marcador final quedó 3-2. Pero Quiñones se robó el show por completo. Uno de sus goles se volvió viral en redes sociales. En el minuto 12 de juego, marca un golazo de taco. Buscó el recurso más efectivo, ya que el balón le quedó un poco atrás. Es importante mencionar que Quiñones tomó la decisión de no ser convocado por Lorenzo. Quiso por todos los medios vestir la camiseta de México. Una decisión respetable, de pronto pensando que en Colombia había demasiada competencia para poder destacar. Sin embargo, en todas las elecciones es la misma historia. Ya para finalizar gente, Luis Díaz entra en la lista de los 100 mejores jugadores del planeta en la última temporada. Una revista de Inglaterra publicó la lista de los mejores futbolistas y esta vez sorprendió a todos, sacando a Cristiano Ronaldo del top 100 y dejando por fuera del top 5 a Messi. Actual ganador del balón de oro. Díaz aparece en la posición número 53, superando a figuras como Fede Valverde o Bruno Fernández. La revista publicó el nombre del guajiro con el siguiente mensaje. El 2023 será recordado por Luis Díaz por una montaña rusa de emociones, por motivos personales. El colombiano ha iluminado el fútbol inglés con rayos de brillantez, convirtiéndose en el reemplazo de Sadio Mane y ganándose su lugar en los corazones de los hinchas del Liverpool, por su ingenio y astucia con el balón. El top 10 según la revista es el siguiente. En primer lugar tenemos a Haaland, jugador del City. De segundo, Bellingham del Real Madrid. Le sigue en tercer puesto Harry Kane del Bayern Múnich. Mbappé en el cuarto lugar y cerrando el top 5 Rodri del City. Le siguen Messi, Bernardo Silva, Salah, Griezmann y finaliza el top Vinicius Jr. ¿Qué les parece esta lista gente de los 10 mejores jugadores del mundo? ¿Quién falta o debería estar por fuera? Ya saben que pueden compartir su opinión en la caja de los comentarios. Es todo por hoy cracks, no olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.